Ahora, con Oscar Aza. La Reserva Federal aumentó las tasas de interés a su nivel más alto en 16 años, dejándolas entre el 5 y el 5,25%. La desaceleración de la economía en el primer trimestre no distrajo al Banco Central de su batalla por contener la inflación. Mis colegas y yo entendemos el sufrimiento que la alta inflación está causando y estamos comprometidos en reversar la inflación a nuestro objetivo del 2%. Aunque los mercados esperaban un nuevo ajuste en las tasas de interés en esta reunión, la Reserva Federal dio señales de una pausa tras 10 meses consecutivos de ajustes. En el comunicado emitido no se incluye la mención de que algunas políticas adicionales serían necesarias, como lo decía el comunicado de la reunión de marzo. Ese es un cambio significativo porque ya no estamos diciendo que anticipamos, por lo tanto estaremos guiados por los datos que vayan llegando reunión por reunión. La carrera de la Reserva Federal por controlar la inflación inició en junio de 2022, cuando el costo de vida se elevó a un 9,1%. Desde entonces, el Banco Central se embarcó en una estrategia de drásticos aumentos en sus tasas de interés. El resultado es que la inflación bajó al 5% en marzo. La inflación se ha moderado desde la mitad del año pasado, sin embargo, las presiones inflacionarias siguen siendo altas. El proceso de llevar la inflación al 2% es un largo camino. El presidente de la Reserva Federal aprovechó la conferencia de prensa para asegurar que el sistema financiero es resiliente y que continuará monitoreando sus condiciones. Esto tras la caída de tres grandes bancos regionales en menos de dos meses. Tenemos esta noche nuevamente a Gustavo Kovácevich, con quien quedamos en la comparecencia anterior, de que viniera tan pronto se anunciara esa nueva alza de las tasas de interés. Ingeniero Kovácevich, vemos que solamente la Reserva Federal tiene el foco puesto en el tema de la inflación, de los precios, pero hay otras variables que no están siendo tomadas en cuenta. El tema, por ejemplo, el techo de la deuda. Los chinos, el gobierno chino, no le interesa el techo de la deuda ni los endeudamientos porque apuestan por el crecimiento económico. Y el crecimiento económico es una especie de, no sé cuál es el término económico, regulador de la deuda de los gobiernos. ¿Cómo ve usted este nuevo aumento y esta situación tan extraña y donde tantos analistas se han equivocado? Bueno, la verdad es que esta suba era esperada, vaticinada por el 70% de los analistas, por lo tanto no es una novedad en sí mismo. Y además es consistente con la estrategia de la FED de seguir bajando la tasa de inflación y cuidando el empleo, que es la otra gran misión de la FED. El problema es que a la misma hora que el presidente de la FED explicaba de muy buena manera, incluso con bastante detalle, la metodología que ellos utilizan para ir determinando cuánto tiene que ser la suba de tasa de interés y la necesidad de seguir haciéndolo, a esas mismas horas se empezaban a desarrollar eventos en el mercado financiero que contradicen un poco lo que había dicho tanto el presidente del JP Morgan, que adquirió recién el First Republic, como lo que sostenía el mismo presidente en el sentido de que había estabilidad en el sistema financiero. Porque hemos sabido en las siguientes horas como al menos cuatro bancos regionales de tamaño mediano y mediano grande han empezado a perder valor accionario de manera muy importante. El PacWest, que es uno de ellos, por ejemplo, ha perdido más de la mitad de su valor al cierre de la bolsa del día de hoy. Y Western Alliance es otro más, Sion es otro, en fin, hay uno que se llama Metropolitan también. Entonces está empezando a producir, quizás podríamos atrevernos a decir, un efecto dominó a nivel de bancos regionales. Ahora, el tamaño de estos bancos no es tan grande, estos, como el First Republic. Por ejemplo, el primero de estos tiene un monto de activos del orden de los 55 mil millones de dólares comparado con 200 mil que tuvo el First Republic. Lo que quiero decir es que si hay que buscar una solución para ese banco, no una solución demasiado gigante. O sea, es manejable. ¿Por qué, si esto se esperaba y esto se sabía, y lo habíamos conversado en el programa anterior, la bolsa bajó y se cerró a la baja? Bueno, yo creo que la bolsa, que inicialmente por un par de horas se estuvo subiendo, incluso los futuros también, terminó cerrando y por abajo. Yo creo que los inversionistas de la bolsa de comercio, los chicos y los grandes, ven con preocupación que se nos viene una recesión. Y la pregunta, yo diría ahí, es doble. ¿Que cuándo va a ser? Los analistas estiman que va a ser el segundo semestre. Y la segunda pregunta más importante es cuán severo va a ser. Si va a ser una pequeña recesión o una gran recesión. De hecho, eso también se nota, incluso tiene un rebote por el lado del petróleo. Porque el petróleo, que debería haber subido después del anuncio de la reducción de producción de la OPEP, resulta que primero no se ha materializado esa rebaja de la producción. Y por otro lado, la recesión ad portas implica que va a haber menos actividad. Entonces ha habido menos demanda y ha caído el precio del petróleo a 69 dólares el barril en Nueva York, por ejemplo. Lo cual, por un lado, es una buena noticia, ¿no es cierto? Pero confirma la idea de que viene una recesión de alguna magnitud. Ahora bien, la pregunta que usted hace, muy válida, es si esa recesión va a tener una curva de pico o una de ondulada, ¿no? De ondulación. Ahora bien, Estados Unidos, esto está entrando ahora, exigió al régimen de Irán liberar un petrolero con bandera de Panamá, incautado en el estrecho de Hormuz. ¿Esto agrava el tema de los precios del petróleo y la gasolina, el combustible acá? Claro, le agrega un factor político a lo que era un factor económico, exclusivamente. Entonces, este segundo buque tanque petrolero que Irán captura, y ellos dicen que es en represalia a un barco tanque que habría capturado Grecia por instrucciones de Estados Unidos, porque contravenía ciertas, llamémoslo así, normas internacionales, o ciertos vetos internacionales que establece Estados Unidos con algunos de los estados llamados terroristas u otras consideraciones. Entre los que está Irán todavía, con sanciones. Exacto. Entonces, yo creo que por ahora esto no es grave, pero como todas las cosas, puede escalar. ¿En qué medida vemos con preocupación, como el Kremlin está señalando, y este es tema para otros programas, pero en qué medida la guerra de Ucrania y el incremento, por lo menos retórico hasta ahora, de lo que está ocurriendo agrava la situación de la economía de Occidente, de Estados Unidos y de Occidente? Yo diría que no mucho más de lo que ya está. De hecho, yo diría, me atrevería a decir que la situación que originalmente proyectamos terminó siendo más pesimista que la realidad, porque en realidad no hubo tantos problemas alimenticios, no hubo tantos problemas de energía, de alguna forma, con distintos mecanismos, se logró capear ese tremendo temporal. Yo creo que nuevamente esto se inscribe en un tema más retórico, donde Putin probablemente va a aprovechar de culpar a Ucrania y hacer un buen escándalo por este supuesto ataque que habría recibido, que al final parece que no lo fue, hoy en la mañana por un dron teledirigido. Yo creo que sobre eso falta un poco más de información. Un poco más de información. En el tema de la economía, de nuestra economía, quedan afectadas mayormente las tarjetas de crédito con este aumento. ¿Cuáles son los bienes y servicios que quedan afectados directamente a partir de hoy con este aumento de la tasa de interés interbancario? Bueno, habría que partir diciendo que cuando supimos de la buena noticia que la inflación había caído alrededor de un 5%, en uno de los dos indicadores que la FED toma en cuenta y la economía toma en cuenta para determinar si la inflación está bajo control o no, uno de esos dos indicadores excluye el alimento y la energía. Y esos dos elementos bajaron el mes pasado. O sea, si tomamos en cuenta todos los otros productos y servicios que no son food and energy, la inflación está por arriba del 5%. Y eso es lo que confirma la medida probablemente que tomó la FED de seguir subiendo la tasa para seguir intentando domar esta inflación. Sin embargo, sepan, dan, como dicen los franceses, los hábitos de consumo de los Estados Unidos continúan a todo tren. Usted va a los restaurantes, usted va a los mercados, a los supermercados y todo está lleno. Sí. Los centros comerciales. La razón es doble. Una es que la gente se ha estado gastando sus ahorros y endeudándose. De hecho, el endeudamiento de los consumidores en Estados Unidos ha llegado a su punto más alto y de la manera más rápida en los últimos 15 años. Está en alrededor de 16 billones en este minuto. El rubro más importante ahí es mortgage, que han subido las tasas a mucha de la gente que no tiene tasas fijas. Y por otro lado, está básicamente el hecho de que se viene también una preocupación muy grande sobre los créditos comerciales. O sea, no solamente la hipoteca de hogares, sino que las hipotecas comerciales. Y esa es otra mala noticia para los bancos, porque le va a pegar a los bancos. Y eso lo dice nada menos que Charlie Munger, que es el socio de Warren Buffett, de toda la vida, digamos. Y ellos entienden mucho de finanzas y de negocios. Y está alertando a la comunidad y al sistema bancario. O sea, que yo creo que por el lado bancario, que ya se está sintiendo el credit crunch, o la restricción crediticia, porque los bancos están tratando de mejorar sus balances. Y por otro lado, están subiendo los estándares para otorgar los créditos. Entonces, está habiendo una restricción de crédito, que además está propiciada de alguna manera por la FED, por la autoridad monetaria. O sea, que vamos a entrar en una recesión. Y por lo tanto, los créditos, los hábitos de consumo, como usted bien decía, tienen que entrar en línea con esta situación. La gente debería moderarse un poquito más y transformarse en un comprador inteligente, y solo por aquellas cosas que son muy necesarias. Porque el próximo trimestre va a ser de menor crecimiento que este, que fue bajo. 1.1. Claro. Y que no es nada. Es menos que la tasa de crecimiento demográfica. Y después, en el segundo semestre, vamos a ver la recesión entrando. Vamos a cruzar los dedos. Eso es. Gracias, gracias, Gustavo Covace. La legislatura de la Florida aprobó una severa ley contra la inmigración.